¿Arrancamos por esto último o arrancamos por los comienzos, Cacha? Como quieras Porque Paysandú, Paysandú Bellavista debe ser un lindo recuerdo, digamos Sí, donde inicié todo Exacto, en Paysandú Bellavista, ¿no? En Paysandú Bellavista ¿De qué año estoy hablando, más o menos? ¿De qué año estoy hablando, más o menos? ¿Es un pibe? ¿De qué tenía? 18, 99, por ahí ¿Sí? ¿Tenía 18, 19 años? 7, 18 años Qué barba, ¿no? Me acuerdo de haber estado allá varias veces y ya corría la mitad de la cancha igual que ahora, ¿no? Cuando empezó a jugar Paysandú Bellavista en primera división En el fútbol profesional Ahí apareció en Cancha ¿Y cuánto tiempo tuviste jugando por Paysandú? Fue 99, 2000, 2001 Y en el 2002 ya empecé acá en Bellavista O sea que lo tuyo, Bellavista, está Bellavista-Sanucero, Bellavista-Capitalino Capitalino ¿Y en el Bellavista acá estuviste cuánto? Aquí estuve cuatro años, en Bellavista-Montevilla ¿También? ¿Un fogonero ahí en la mitad de la cancha? Y ahí también, en mitad de la cancha Ahora, este año 2010 debe haber sido Porque hay que recordar Todo esto el Mundial de repente los hizo perder de vista Lo que fue el primer semestre del año En Peñarol En Peñarol No solo Cacha, que tuvo una temporada fantástica con Peñarol Sino lo que era el estadio centenario que se llenaba para cualquier partido Desproporcionadamente, porque nunca se vio una cosa así Todos los partidos de Peñarol se jugaban con más de 40.000, 50.000 personas Y yo pienso que después de vivir eso Dijiste, nada, ¿qué más puedo vivir? Y te toca el Mundial Sí, la verdad que sí Que ver el estadio nuevamente lleno en cada partido Que quizás antes se veía en alguna final O algún clásico Se veía lleno nada más Y ahora llenarlo todos los fines de semana Fue algo histórico para Peñarol también Y después de ahí ir al Mundial y jugarlo todo Y la gente que antes te veía por la calle Y pasaba hora y Cacha Ahora no se puede estar Ahora casi no estoy en casa No se puede Salgo a la mañana a entrenar Y ya de ahí salgo con algún colegio Algún saludo de amigo A comer algo No podés creer, ¿no? Algún programa, no No, lo que están viviendo los jugadores Pero yo digo Vos seguramente puliste muchas cosas en tu juego Pero siempre fue lo mismo lo tuyo Siempre fue lo mismo En la mitad de la rancha En el medio, apoyar Tratar de apoyar siempre Respaldar a la delantera O a la defensa Además de esa enjundia De esa marca De ese ir y venir constante que tiene Hay dos cosas que me parece que son Que hay que marcar Una es como anticipa Porque él quita la pelota antes que le llegue al rival Anticipa Y otra cosa Que se da tan poco Y otra cosa Los pases que mete Y el juego aéreo Porque él no es un jugador grande Sin embargo Sube bien Tiene mucha capacidad Y cabecea en defensa En los córneres ¿Cuántas veces lo saca? Pero él incluso pelotas divididas aéreas En la mitad de la cancha El rival de repente es más grande Sí Pero él no sé Tenés una buena capacidad de despegue En el momento justo Dos cosas Ahí está Dos cosas Despega bien Y salta en el momento justo Perfecto Y cabecea bien Ahora Lo que decía Chandi Del anticipo Eso ahorra Tener que hacer muchas veces falta ¿No? También Tienes que estar Leer el juego también Leer el juego Para anticipar una jugada O ya ver dónde puede Mandar el pelotazo también Porque vos robás pelotas Muchas veces cerca del área Que son donde Hace FAO y medio gol Para el otro O sea es como un riesgo Y hasta a veces Se te puede cargar Con una amarilla Y para mí El rubro más importante Es que no pierde el pase Sí ¿Cómo? Las estadísticas de FIFA Lo sorprendiste Cacho Destacaban Que eran los jugadores Que yo Del mundo Del campeonato Yo antes Del campeonato del mundo Dije que estaba de acuerdo Con Tavares Cuando le dijo Que lo ponía ¿Te acordás? Sí Yo creo que hay muchas cosas Que son importantes Me parece que antes Era más latero que ahora No pegaba tanto No Pero más que ahora Sí No sea mal Algunas se te capaba Quizá alguna que ahora Lo que pasa es que Perfeccionar anticipo Es eso El tema del anticipo Tiene que cuando uno llega tarde En defensa de él Yo que En el primer tiempo De él en Peñarol Vi que pegó de más Que alguna vez Debió La otra etapa No, ahora En este primer semestre Todo es cuestión De forma O sea Cuando él agarró Es verdad Cuando agarró forma Dejó a ser fau Dejó a ser fau